Y quiero agradecerle algo muy especial, que nos haya permitido seguir de la mano con Isaac, porque como le dije ahorita, esto no hubiera sido sin ti, Isaac. En mi carrera como deportista, ahorita que vemos los triunfos, lo que cosechamos, pero el sembrar no es fácil, no ha sido fácil, el escuchar diez años haciendo la grama rápida de México, ha habido muchas veces que he estado a punto de no ser algo, más de una, por un segundo, por una centésima de segundo, por diez. Hoy veo a mis compañeros, te veo a ti, Jessy, y me veo, me recuerdo a mí hace diez años, y lo único que me podría decir, si volviera ese tiempo, es todo va a estar bien, todo va a estar bien si sigues entrenando, todo va a estar bien si superas el dolor, y creo que a fin de cuentas eso es lo que es un atleta de alto rendimiento, llevamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro sistema de apoyo al límite, al límite de preguntarnos cuánto más puedo superar este dolor, cuánto más puedo superar esta disciplina, porque un chocolate marca la diferencia, porque una dona marca la diferencia, y un amigo hace no mucho me dijo, las cosas suceden cuando tienen que suceder, porque más de una vez me he preguntado, a lo mejor me hubiera pasado hace cinco años, pero si me hubiera pasado hace cinco años, no tendría la sorpresa que tengo ahorita. Muchas gracias por ser parte de la fase más hermosa de mi vida como atleta, que es esta, gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, que quien me conoce sabrá que esto no es sola, que no he llegado sola, gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque realmente no me tienen que obligar a ponerme este uniforme, que es una obligación, pero es el honor más grande de mi vida portarlo y representar a México de esta manera, se me pone la piel chinita cuando lo estoy planchando en la mañana, y quiero agradecer nuevamente Isaac, Roberto, Irma y todas las personas que hacen CODE Guanajuato, incluyendo los medios de comunicación, que creo que hemos crecido de una manera impresionante y hemos marcado diferencia a nivel nacional en ese aspecto, creo que todo el mundo sabe quién es CODE Guanajuato, en México, y eso es muy padre, es cierto señor gobernador, somos grandeza de México, y es un honor para mí ser guanajuatense, muchísimas gracias y Dios los bendiga.